Hola a todas y a todos. Como consejero de Empresa y Conocimiento del Gobierno catalán, es para mí un honor poder compartir con vosotros esta nueva edición de la Balmond Barcelona Bridal Fashion Week. Una edición que ha llegado más tarde de lo habitual con el fin de adaptarse a la situación provocada por la crisis sanitaria y lo hace en un formato digital innovador como es esta plataforma. Este año el certamen ha apostado por la transformación digital en su sentido más amplio. La digitalización de la pasarela y del salón es una gran oportunidad para llegar a todo el mundo y a nuevas audiencias. Durante estos días viviremos y proyectaremos Barcelona y Cataluña como referente internacional de la industria, el diseño y la innovación, mostrando al mundo su riqueza creativa. Balmond Barcelona Bridal Fashion Week es la principal plataforma de moto en oficial a nivel mundial gracias al trabajo excelente de la organización y de sus equipos. Este certamen es también fruto de la trayectoria de las empresas del sector, empresas tractoras que han mirado siempre al exterior, atentas a las nuevas tendencias y hábitos de consumo y a las nuevas generaciones. Desde los inicios de este certamen, la Generalitat de Cataluña ha apostado por la moda nupcial un segmento en el cual Cataluña es referente a nivel internacional. El Departamento de Empresa y Conocimiento reitera su apoyo a la celebración de la Balmond Barcelona Bridal Fashion Week a través del acuerdo de colaboración con FIRA Barcelona para la realización del salón y pasarela hasta el 2022. Os invito a vivir en exclusiva los fashion shows, el salón profesional y a descubrir la creatividad de las nuevas colecciones de los 24 diseñadores que participan este año en la Balmond Barcelona Bridal Fashion Week.